¿Qué es la muerte de la Reina Isabel? ¿Qué es la muerte de la Reina Isabel? ¿Qué es la muerte de la Reina Isabel? El país va a estar desubicado, va a estar un poco mal. ¿Por qué? Porque la gente va a querer a que tropiece él y no tenga esos propósitos que él ha mencionado al principio de su campaña. Va a seguir llegando y viéndose la cacería de personas importantes que estuvieron anteriormente los poderes, ya que pueden ser personas que estuvieron en el pasado o en el antepasado. Si va a haber justicia para la nación, por ejemplo en el caso de esta señora Rosario Robles, si se ve también un cambio, pero puede ser que también esa señora la dejen libre, si la dejen libre por falta de aparentemente de méritos o que la señora llegue a darse la fuga también. Viene un año muy complicado con esto de la seguridad. Va a seguir la seguridad muy mal. Viene aquí un cambio en personal de lo que es la policía, los altos mandos, los jefes. Entonces quieren meter gente nueva, quieren que la gente sea de otro lugar, de otro ramo, pero es lo que ellos quieren, que la gente se siga espantando, la gente siga insegura. Si puede llegar a haber sucesos muy fuertes por respecto a la seguridad, la seguridad va a disminuir un poco, pero no al 100%.